La pasiva en inglés Pues la pasiva en inglés es igual que la pasiva en español ¿Sabes cómo se forma una frase en español en pasiva? Juan compra un coche Es una frase en activa ¿Vale? ¿Cómo se pone en pasiva? ¿Un coche ha sido comprado? No, ¿ha sido comprado o no? Un coche Es comprado Por Juan ¿Vale? Es que el verbo tiene que estar en el mismo tiempo aquí que aquí Si esto está en presente, esto tiene que estar en presente ¿Vale? Entonces, el verbo en español en pasiva se forma poniendo el verbo ser Conjugado en el mismo tiempo que está aquí Y luego el participio del verbo ¿Vale? Verbo ser Más el participio, que en español es ado, edo Ido El Complemento directo Pasa C Esta mañana Sujeto paciente Y el sujeto Pasa C Complemento agente Está ahí bien, ¿no? Pues en inglés es exactamente igual John Vais Acá 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 El complemento directo en inglés que se llama objeto Pasa C Sujeto paciente Acá Luego se tiene que poner el verbo ser Que vaya con el sujeto que tiene Y luego el participio de by Que es la tercera columna de la tabla Si es regular Is bot By John ¿Ves que sigue la misma estructura? Exactamente la misma No hay diferencia ¿Vale? Otro ejemplo Ahora con pasado O con presente continuo Continuo Venga El mismo Juan Está comprando un coche Vamos a cambiar el verbo Está Andando No A ver Es que es irregular también Estoy buscando uno regular Adiós No se me ocurre ninguno ahora mismo Está Comiendo Manzanas Es que no se come una Se la come tres o cuatro Se la mete en la boca ¿Vale? Entonces ¿Cómo sería? En español sería Las manzanas Están siendo comidas Están siendo comidas Por Juan Complemento directo Paso a sujeto Y el sujeto pasa a ser Complemento agente ¿Vale? Y luego el verbo Fíjate que el verbo ser Se pone En presente continuo Está siendo Que en español No se llama presente continuo Pero bueno La misma estructura Juan Perdón John Is Eating Apples ¿Cómo serían pasiva? Apples Are being Están siendo Ya el participio Eating By John ¿Cómo se va a hacer? no, ponte ahí ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? hay que ver que malo te soy venga, otro ejemplo ahora el pasado Juan estaba ¿qué estaba haciendo Juan? no, Juan daba besos ¿cómo serían pasivos en español? los besos eran en pasado y el participio dados por Juan entonces en inglés sería John gives kisses esto está mal puesto en inglés pero da igual para el ejemplo es que no se me ocurrió otra cosa kisses were en pasado el verbo to be y tiene que coincidir con el sujeto en plural esto tenía que estar en plural were given eran dados by John más tiempo que hay de dan pasiva presente pasado simple presente continuo ¿habéis dado present perfect? o en present perfect borro Juan Juan ha comprado un coche en español sería un coche ha sido comprado por Juan John John has bought a car en pasiva sería a car ha sido has been bought by John un coche ha sido comprado me falta la T bought ha sido has been recuerda que siempre el verbo este tiene que coincidir con el sujeto en género y número ¿vale? otra futuro vamos al futuro Juan comprará un coche en español en español sería un coche será comprado por Juan en inglés sería John will buy a car will buy a car a car will be bought will be bought participia by John enough no 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 Gracias.